La llegada dice que nos crea Todo un mundo paralelo que somete a mi visión Que esos ricos se enfrentaban de verdad Haces insultarnos por una red social Discutiones detrás de un enrutador Con personas de tu mismo condición Millonarios me reparten en tareas Y nosotros consumiendo para tener razón Tu canción no me deja, tu canción no me sabe Psicología es linda, pero no tiene calles Y mi amigo se acabó en este momento Porque en el negro y mar se van a errar El conflicto es inerente a vivir en su acelerar Y objeciones de todo lo que hay que presionar Y el daño silencio acumulado En la seguridad de su papá Y mi de verdadera acelerar En esos tipos diarios, con todas las demás Suscrirse, ignorarse y cancelar Solo es el reflejo de tu vientre individual Tu vales no mejoras Tu por tu camino Andamos esperando el momento de tu mismo Están en la pantalla No digas lo que piensas Malditas allí fue la Y mi arroba de mierda ¡Gracias! ¡Gracias!